entonces carboniato naps eran aquí pastanaga también había aquí estaba espinaca si no hay no ningún joan explicó esta parcela vale si ya o entonces aquí es este vale por solo es decir hace dos años que se hizo un carboniato después hubo exactamente en esta parcela exactamente hubo espinaca y haba cuando se acabó el cultivo pasamos la pala trasera y dejamos este acolchado en superficie entonces estamos en el año pasado en abril las habas estaban así se tumban de hecho encontráis ahí aún restos de agua y plantamos aquí había alberginia de hecho puedes encontrar aquí el tronc alberginia que subieron así al final de temporada saquete que no hubo problema de crecimiento bueno en realidad os cuento la historia de estos pimientos italianos que es la misma troz de carboniato y aquí hubo alberginia y después pusimos col en el mismo sin levantar la malla y ahora vamos a poner carabacín vale que el final de la allá allá donde el pimiento teníamos también alberginia levantamos la malla pusimos en siam cosechamos en siam y el final de mar pusimos la el pimiento italiano que las plantas están sobre todo el amarillo que no había mucha salida el amarillo se nos ha ido mucha demasiado así que aquí aquí pues es la misma rotación tuvimos tomate el año pasado primarén y en pusimos aquí la al septiembre la maducha la cebolla en el medio a cosechamos la cebolla cosechamos la la fresa y cuando tuvimos plantear el 15 este el berginia es el 15 plantamos la aquí en el medio qué pasa que hay variedad más rastrera pero sobre todo hubo una replantación el 15 de junio estas plantas tanto más pequeñas porque qué pasaba que el escarabajo de la patata se nos comían y no podíamos rusa porque estábamos en plena cosecha de de fresa y entonces las fresas con sabor a pintor no pero va bien puedes hacer cuando para de trabajar la tierra también puedes hacer tonterías así de incorporar y de solapar y bueno van creciendo o sea la fertilidad está no son variedad híbridas que quizás para expertos hay yo no conozco no sé pero quizás crecerían mejor en variedad híbrida no sé pero para mí para mí está bien vale para mí criterios y los pimientos invito después a pasar y todo allí fue fue parcelas que hemos regenerado hace más tiempo las alberginas allá y esto pues los invito a mirar un poco la lo que hemos obtenido en en poco tiempo juan para ti para ti nos explica si hacéis algún tipo de tratamiento para plagas sin enfermedades perdón después en abril del 2022 de los ayuntamientos que no trae esto era platanero en flor y la flor de platanero no se ha movido ya no no hay mucha no hay mucha creo que es platanero esto y no se descompone gaire eh sí y ojo eh no ha llovido digamos desde hace dos años entonces sin agua no hay vida donde hay el tubo de riego de hecho se ve aquí se descompuesto aquí hay arrels los arrels entran fácilmente sí hasta una fundaria relativamente bueno hasta una fundaria de de más de 10 centímetros ¿no? de 15 ahora mira lo que está un poquito pues no ploré si ni si no es el rey bueno porque es el rey, claro el rey, sí, sí aquí eres el gol a gol a tot arreu claro es que es lo más eficiente bueno acá cuando falta agua para regar, para inundación claro si es lo más eficiente bueno porque me han hecho varias preguntas sobre varios aspectos no sé si respondo yo o tú estabas hablando de bueno había unas preguntas sobre tratamiento fitosanitario pues hacemos tratamiento de lo que toca, entonces Bacillus principalmente, a veces pintor, pero ruchamos poquito, había que preguntar, pero que la hierba, se preguntó sobre la hierba, pues esto haré un monográfico un poquito después sobre hierba, ¿vale? ¿me lo recordáis? y sobre el riego, pues hablo de riego, sí, gota a gota, de hecho se ve que se descompone mejor en la línea de donde había el riego, casi no ha llovido, no sé si hemos tenido 200 litros aquí en la comarca o este año, y el año pasado 250, o sea, es un, entonces, y que no tenemos aspersión, bueno, poquito aspersión hacemos, y aquí, claro, no hemos conformado para regar a gota a gota, esto no está conformado para regar a inundación, que podríamos haber hecho bancales de inundación, e inundar y, y si hay agua en el canal podemos inundar, bueno, no entro en el debate de, para plantar el calabacín después vas a pasar el cultivador, aquí un poco, ah, no, 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 aquí entonces pondremos, aquí está, no la hemos cuidado y hemos dejado, de hecho, ah, había preguntas sobre el pino, aquí lo que haremos es pondremos otra malla, porque estamos en verano y, de hecho, no plantaremos, lo vamos a hacer siembra directa, meteremos, regaremos sobre la línea y meteremos un poquito, quizás de, de turba o de algo, o, y en el propio mulching va muy bien, tú encontras la humedad, metes y tapas con el mulching, suele ser eficiente, haremos, creo así, y después, el nivel de rotación en general, para lo que haremos, después veremos una parcela, lo que hacemos es, cuando se acaba el cultivo de verano, levantamos la malla, queda más o menos así, en general más limpio, aquí hay rebrote de, de puerro y, y entonces la, sobre todo las, la correchola o el grams, han tenido suficiente tiempo de obscuridad para morir, sobre todo si nos hemos cuidado de entre malla, arrancarlas y donde salen las plantas, tenerlo a ras, nos, se, se agotan la raíz, y, lo que hacemos es que venimos con un palo, hacemos un huequito y metemos el taco, si hacemos una siembra, pues ponemos con el air sway, el sembrador típico de bicicleta, pasar así y es suficiente para sembrar, es decir, tenés, así, después lo único es que llueva, o ponemos el aspersor y que haya, pero no, no estamos muy bien adaptados por el aspersor, y entonces esto es, y lo, lo chulo es que en general no quitamos hierba después, porque si no trabajas la tierra, las semillas, las anual, las semillas de mala hierba, anual, no brotan, algunas, sí, en, en octubre, noviembre, si llueve mucho, hay algunas gramíneas que germinan bastante bien y te hace una buena pradera, según que, pero, globalmente el bleg, todo eso que molestan, no, no germinan, no, no hay, el, tenemos, problema con las, a parar de trabajar, pululan las, la correchola, el grams y estos, y entonces allí, pues por eso hacemos una alterna, una rotación con las mallas. Ah, vais rotando mallas, vale, perdón, lo he entendido. Claro. Rotas, acolchado orgánico, digamos, malla, para hacer ocultación y matar la hierba. Exacto. Y así, un año, un año, o una estación. Más bien durante, depende, durante el año, más bien durante el año. Claro, y la idea es, también, alternar en esta rotación, o sea, digamos, un cultivo maya, un cultivo de abono en verde, después, con las aguas de otoño tan deseada, se vea bien, y después el ruler crimper, un rulo para aplastar y plantar directamente. Y aquí, entonces, y después de este cultivo, pues, según o maya, o quizás si has hecho bastante biomasa para alimentar el suelo y que tapa bien y que no te ha ensuciado otro cultivo. El ruler está encargado, pero el, el, está cortado las piezas, pero aún no está hecho. Si no, el mercant también, aquí hay el juliver, que también, y planchado el juliver, ¿no?, la fava, que el juliver tapábamos, o sea. Estas mallas son de, bueno, hay varios tipos de gramaje y de, no, pero más o menos iban a entre 50 y 60 centimos el metro cuadrado. Claro, duran 10 años, seguramente que habría un tema de microplástico, pero también el composto, bueno, eso es un follón, no entraremos en el microplástico hoy. Pero bueno, es petróleo y entonces unos dos, 10 años, 10 años por hectárea, pues son a 50 centimos, son 5 mil euros, son 500 euros al año y por hectárea y cuánto cuesta es catar. Si nosotros metemos esto, y después tenemos dos cultivos, el cultivo este que casi, bueno, quitamos algo de hierba y después levantamos y no escatamos, no quitamos la hierba, pues tenés tú. Esto no lo traspasa la juncia. La juncia puede algo y según qué, pero... El principal problema es que lo levanta y te ahoga el... que te la aixeca y llavors te ahoga, si es la planta está petita, te ahoga. No, de alguna, pero... Has de caminar cada día prácticamente a sobre. Es cierto que la juncia lográs casi quitártela rápidamente con estas mallas, pero bueno, dejo esto, la parola al Joan y... Bueno, el missatge aquí es que el que hem vist abans allà era la terra que s'havia tractat amb restes de poda, la feia abril, maig, juny, juliol, no? Faia tres mesos, no? I aquesta porta dos anys, no? I va... fa dos anys es va fer allò, després ja no s'ha llaurat més i bueno, s'ha anat fent els conreus que jo no me'ls sé, no? I ha anat posant mulching... quantes vegades has posat mulching? Una vegada, no? Una vegada que va... Sí, sí, és el mulching de l'any passat, no? I per controlar herbes fa servir aquestes malles, no? Però el missatge és que fixeu la terra, no? Bueno, ara l'he desmuntat una mica, no? Però fins a 15-20 centímetres la terra està com regenerada, no? Bueno, aquesta que és del camí potser seria la que no està regenerada, no? Perquè és més... és més angulosa, tot i que déu-n'hi-do perquè té bastanta... L'arrel està més seca, sí, perquè l'arrel està penetrant, eh? Vull dir, no sé si és una bona comparació. Sí. I el que farem ara és anar a veure un lloc més enllà que no sé per què ha llaurat. Perquè has llaurat. Perquè no hi ha que tenir certidumbre i no poder... Però, doncs, al mismo año que hicimos este, aquí lo llevamos así la rotación, Hemos, otro, hemos hecho una rotación zanahoria, después del carboniato, Y después de la zanahoria, labramos, pasamos la fresa, ¿verdad? Hicimos unos calabacín, después del calabacín volvimos a labrar, Hicimos unos apirraba, y después, fresamos, Hicimos unos melón y sandilla, ¿vale? Que son otra... bueno, aquí dos cultivos al año, es bastante normal. Y pues vamos allí a ver. Os invito a hacer hueco, eh? Un bloc aquí es un mostal llaurat. ¿Cuántos? Son también dos años, ¿eh? Sí, sí, son dos años. Han agafado estos torrones para la prueba. Estoy de acuerdo que los he elegido sabiendo dónde estaban. Eh... Aquí es la parcela, los melons, y los cindrias. Hostia, aquí no había visto, de hecho, hay un... hay un moniato. O sea, no... no os miento, pero esto... Entonces, en dos mil veintiún... Dos mil veintiuno se hizo... Sí, está fatal. Esto es lo que quería que... es que esta sandía es una mierda, y los melones no están gairebé mejor, ¿eh? O sea, aquí lo que se hizo es incorporar mucho material orgánico, se hizo un carboniato, bien dosificado, y después se hizo esto, zanahoria. Después de zanahoria se ha fresado, se ha hecho carabacín, después se ha fresado, se ha hecho apirraba, incluso creo que pepino... no... Y apirraba, y ahora se ha fresado, y se ha hecho melón y la sandía primarén. Y... no, no, estoy contento con estas plantas. El melón quizás algo cosecharemos, la sandía es un desastre. Y... y entonces, para decir que hemos subido mucho la materia orgánica, bueno, yo creo, no hemos medido, ¿eh? Pero habría... pero que no... Allá estamos cosechando muy bien, hay mucha fertilidad, el agua funciona bien, y esto, pues, es pols y... ¿Por qué aquí ofrecemos todo? Porque aquí hemos hecho lo normal, es decir, tú acabas un cultivo, lo integras, cultivas, plantas, pam, pam, lo normal, ¿vale? Que lo normal es también horas de tractor, gasoil, que el gasoil, pues, es esto... Y... y yo lo que el problema... Y hemos abonado con la minor, un granulito nitrogenado que hemos aportado, o sea, que no es que no lo hemos aportado nada, hemos abonado, y no estamos sacando cosas... Yo creo que el riego aquí en gota a gota es cuando hay agua en canal, es decir, durante dos o tres días de la semana, es decir, que es un riego de gota a gota, una vez a la semana, o dos veces, ¿vale? Allá, con la tierra regenerada funciona bien, porque el agua se queda, y cuando en agua en tierra no regenerada, donde ha destructurado, quizás no se queda húmeda bien, y la planta patech... Y es mi teoría, sería el problema sobre todo de agua, porque fertilidad debería tener. De hecho, un puntito sobre el agua, que después intentaré montar mientras Joan explica, una prueba de infiltrometría... Allá... Allá tenéis las que están, la fresa y la salvergina que están justo aquí, antes del carabacín. Es una plantación de carboniato del año pasado, y justo ahora hemos hecho la... O sea, en septiembre del año pasado, se plantó la fresa, la cebolla, todo se ha cosechado, y ahora estamos poniendo la alberginia, y sigue funcionando. O sea, que en un año, pum, ya tenemos el sistema funcionando, ¿vale? Eso es para... Y, ojo, no me habéis preguntado, pero ponemos la cinta de goteo, encima de la malla antiyerba. Ah, ya, no sé si lo habéis fijado. Eh... Tiene un punto importantísimo, para nuestra experiencia, es que cuando no ponemos la malla, la gota cae. Se infiltra en una... No, no fa bulbo. Encontra una galería de lombriz, rum, y baja. Ah... Mientras que cuando cae sobre la malla, con capilaridad, moja un trozo así. Más o menos, se queda así. Y, entonces, regamos el suelo. Y, con esta estrategia, no riegas la planta, riegas el suelo, riegas la vida del suelo. Porque si solo riegas la planta, la planta está aquí, viva, pero no crece, porque no tiene fertilidad. Mientras que si riegas el suelo, la máquina funciona, y tienes la planta como están, guapita, verde, y creciendo, pum, 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 pum. Es nuestra observación. Y, entonces, también, si hay un ratulín que te lo come debajo de la malla, para reparar la cinta, es follón. Pero, el objetivo principal es regarla, o sea, regas el suelo, no regas la planta. Es como alimentas el suelo, no fertilizas la planta, alimentas el suelo, y regas también el suelo. Vale, yo probaré de hacer este test de esto, y tú, vaya, explicando tu prueba de pala. Aquí es una, perdona, aquí, aquí donde estoy, es la misma tierra que aquí, sin fresar, con una rotación fresa, maduchas, y apirraba, también. Perdón. Sí, y esta es la que hem agafat allà, que es, diríem, com aquí, pero a mes a mes amb mulching, ¿no? Allá tenía mulching y no se había llaurat, aquí, la mateixa edad, ¿no? Aquí no hemos puesto mulching el año pasado. Pero sí que hay carmoniato, ¿no? Carmoniato, fresas y después apirraba, pero sin poner... Fresas, maduchas, ¿eh? Sí, maduchas. Sí, sí. Y después la, la apirraba, pero sin aportar en superficie de poda, como en el otro parcial. ¿Pero pesando cada... Aquí no, aquí sí. Aquí. Aquí sí, aquí no. ¿Y lona? Lona para las maduchas y para la pirraba, no. Bueno. ¿La humildad que tiene esta que hemos agafat d'allá es porque se había regado, o es la humildad que me dio? Sí, sí. Allá lo habéis regado y aquí no. Aquí está regado donde la sandía. Se puede ir a buscar un trozo de tierra o donde arrancar el boñato, que no tiene nada que ver aquí. Per comparar-ho exactament estaría bien que estés tot en una humildad semblant, pero es lo que hay, ¿no? Sí, sí. Pero es veu molt diferent, ¿no?, la terra aquesta que se ha llaurat a la de allá, ¿no? Aquesta mena d'estructura, d'això, és el que hauríem de fugir, d'això, ¿no? Bueno, això a la humildad, ja... Tenim últims ha sacat menys, també. Clar, aquesta està molt... Bueno, però també ha regat diferent, eh. I això què és? La misma, pero con humildad. Ah, la misma con humildad. Ah, vale, espera. Doncs... A veure, posem-la això amb humildad. A veure... Vale. I en planta, ¿no? Sí. Bueno. Sí. 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 Sí, bueno. Molt bé. Està bastant millor, no? És a dir, quan hi ha rel, quan hi ha rel la terra millora molt pel fet de tenir rel. Bueno, perquè té... Bueno, l'arrel li dóna menjar. És a dir, que si la teva terra t'arrel la B vas bé, no? Però si et queden trossos que l'arrel no hi va, allò és el que no ha de passar, no? Però és fresca. Què vol dir fresca? És... Temperatura... És fresca. Està regada. Està regada. Està agafada ahi, que estava a l'ombra. Aquesta està regada. Però veieu, fixeu... A mi aquesta està calenta, com la mare que la va perill. Perquè aquesta no està regada, clar. Però veieu, fixeu-vos-hi. I la evaporació de l'aigua, sé que se... Però la temperatura és molt molt bona. Però la temperatura és molt molt bona. Perquè es nota un piló, aquesta. Que està allà fresca. I aquesta... Que està calent que com la mare que l'aigua. Mira, mira, endeu. I mira com canvia, està? Mira, veieu, aquesta és amb mulching i sense llaurar. I aquesta és sense mulching i llaurada. I llaurada. Però totes dues tenen un origen igual de... Totes dues va començar per un carmoniato, no? Però després del carmoniato, aquests dos anys, aquesta s'ha llaurat tres vegades, i aquesta no s'ha llaurat més. Es veu... Segons aquest verem, aquesta estaria més amunt, de qualitat més a la... Així. Més amunt, no? Aquesta igual seria per aquí, i en canvi aquesta igual seria per aquí o per aquí, no? Seria una qualitat més baixa, no? La nivella. Bé, doncs és que depèn del que fas, ho tens, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Aquesta esquerrada, no te dirías la que serà... I aquesta, i ara podem mirar aquesta d'aquí? Sí, si la graes. Sí, tú l'has dicho expressament, esto de labrar aquí o... Mira, mirem aquesta. Mirem aquesta... És que... Yo no estoy muy de tener certinombres, sobre todo en una complexidad, y entonces... Que esto no es para. Pues, ostja, voy a probar a ver si cosecho mejor y cómo va, y... Estoy bastante convencido con la estrategia de no labrar. Aquesta tampoco es para. No quiero trabajar en la tierra, no quiero trabajar en... Ha, 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 ha. Sí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bueno, a veure, ara fem una prova de les no regades, no? Aquesta, aquesta no està regada i sense llaurar. Aquesta és llaurada. I aquesta és llaurada. I aquesta és llaurada. La llaurada sempre perd, eh? Bueno. I és... Ja hi ha tanta pols al camí de casa. Sí. Que com que llauren, ni llauren, ni llauren... Sense agregat, no? Sí, ja sé. Clar, el missatge és que... No sé si... Que els agregats a la terra tenen un component biològic important. Si hi ha microbis respirant i sent actius, doncs tens més això. I aquí en principi els microbis estarien menys actius. I aquí igualment, no? Aquí més microbi i aquí menys, no? Perquè el fet de llaurar el que fas és que els microbis treballin més en un determinat moment, però després es queden sense menjar, no? I aquí en principi el menjar els allarga més perquè... Bueno, perquè no hi tenen tant accés, no? I han d'anar esperant a poder-s'ho menjar. I al mateix temps creixen plantes i passen coses i va arribant nou menjar, no? I aquí, bueno, i també hi ha plantes però el fet de llaurar fa que... que donguis avantatge amb el fet que se'n vagi i se'n vagi a la matèria orgànica i aquí ho deixes que s'hi quedi més, no? Joan, explica-nos i lanza esto. Això, per això ho mesurem. En els dos, no? Sí, sí, ho mesurem. Bueno, iremos a hacer lo otro y mirar... Ah, vale. Ens quedem nosaltres mesurant. Vale. Explica una mica i fem ells dos, no? Bueno. Aquí, allà. Bueno, això. Això és un... Bueno. Aleshores, la idea, ara veurem si ens funciona així, no? És que segurament aquesta terra, l'aigua de Puja la engollirà millor que aquesta. Ara veurem si és veritat, aviam si ens funciona això, no? Això és un infiltròmetre, no? És un infiltròmetre que mesura la constant d'infiltració de l'aigua a no saturació. Llavors, aquí poses una... ho omples això d'aigua, et poses com uns dos centímetres de columna aquí, de manera que la pressió d'aquí és constant, segons aquests dos centímetres d'aigua, llavors, ho omples això d'aigua i ho poses en superfície i vas apuntant, vas apuntant com baixa això cada 30 segons. Si baixa molt ràpid és que infiltra molt i si baixa més lent és que infiltra menys, no? Llavors, la velocitat d'infiltració depèn de si està un mic o no. Però això el que fas, al final ho acabes ajustant en la funció, que et dona una mesura comparable de les terres que vulguis que estiguis mesurant. I bueno, l'altre dia que vam venir molts estudiants ens va funcionant, segons ho esperat. I avui ja veurem què surt, ja veurem què surt, no? Si vols comparar, aquí que està sec i llaurat. Podem comparar aquí amb aquí, no? Aquí que s'ha llaurat tres vegades i aquí que s'ha llaurat, no? No, com seria aquesta terra? Sí. Sí. Joan, això... L'omplim si és a... No, això poses dos aquí i ja està. No, aquí, això va bé. Sí. Vull d'arren d'aigua, no? Dos, dos, dos. Ah, va, dos per arren d'aigua. Sí, 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 sí. Ahí omplim l'altre i després ve donant la volta. Bueno, si s'ha omplit per baix, sí. Sí, sí. Aquí, dos per arren d'aigua. Sí. Ahí. I ara... Tapa d'així, sí. 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 I coloquem-ho en un lloc, a una terra i a una altra. Bueno, ja ho recordem. Toma. Això és una tonteria, però està calibrat i s'ho fan... Bueno, s'ho fan... El poso a ser-ho o el deixo com... Tant és... L'important és començar a llegir a partir del valor que tinguis. Va, doncs tenim aquí... Això... Posem... Doncs posem aquest aquí... I això... Ara està... Ara estem a... Necessitem una altra, no? S'ha de llegir, no? Ara estem a 89. 89. D'aquí 30 segons, a veure on estarem. Ja estàs comptant? Algú... Algú compta, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tres, dos, un, trenta. D'acord. 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 Això és... Doncs això, 80... 86. Up! Me cago en, hòstia. Un, hòstia. Un, un... 60... Doncs ochant, dos i mig. Jo tinc una prova que sé... aquí es yo he rellenado esto de agua normalmente lo tendría que esto lo clavo lo he clavado a 5 centímetros profundidad ya he metido agua una buena regada como el equivalente de si había llovido 50 litros o 100 litros pero está súper sec y le vuelvo a meter normalmente si tú calculas cuánto le has metido y aquí en el gloria estoy poniendo y entonces la idea es ver y comparar en otra tierra en otra parcela la teoría es que más rápido absorbe más es un indicador de que está bien estructurado hay galería de lombriz que bajan hay galería hay capacidad de absorción es súper importante este tema de tener porque son valores de absorción en una tierra vida viva de unos puede estar entre 100 y 200 litros hora la absorción claro si cae 400 litros en media hora estamos mal de toda manera no todo se infiltrará pero una el típico tormenta la típica tormenta de 50 litros en 20 minutos que cada vez son más frecuente en en teoría este suelo lo absorbe casi todo o debería absorber todo se queda aquí eso con lo que estamos pasando de sequía es un es muy muy diferente sobre todo bueno aquí podemos regar pero si te cae 300 litros en un año y que además te cae en 44 lluvia y todo se te va al mar o alambarse ojalá vale si te ha si los 300 litros los has guardado todo en el suelo pues quizás una parte se infiltrará a recargar el acuífero y no los tendrás tú para producir pero por lo menos lo máximo habrás tenido y esto sería bien normalmente se suele hacer este esta cosa con dos cilindros y tú y lo no he tenido tiempo de tener los dos cilindros para comparar soy un no tenía el presupuesto de ellos y entonces mientras ellos hacen lo científico vamos a la última atracción que es una prueba de agua también que es el aqua splash esta no debería estar aquí pero están bastante cargada no está mal le hemos quitado el riego desde hace el tiempo pasa casi diez o quince días bueno cuando hubo la primera tomate madura no para para la conservación dicen que no regar para que se conserve mejor porque el tomaco la idea es conservación yo ya no soy catalán estoy haciendo lo que dicen entonces esta tierra era la trabajada de la sandilla vale he cogido vale pondré este trozo aquí los dejamos levantado esto es una herramienta científica que puedes hacer en casa es sencillo y esta era la de aquí regenerada hace dos años al lado de la maducha la que no tiene nada ahora que tiene que tenía alberginia y col vale la pongo aquí y esta es la que hemos cogido la primera del carboneato de este año que hemos empezado a regenerar hace vale entonces lo pongo aquí y normalmente es más chistoso si queda un poco levantado bueno puedo no puedo poner otros y entonces aquí viene el gloria la lluvia y observamos qué pasa y lo de la máquina no haya es la permeabilidad son aquí es una prueba bárbara y visual de resistencia al agua que va vinculado porque una tierra que no aguanta el agua te hará una capa de fang a un momento y se impermeabilizará también o hasta que cuando llueve 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 y hop se va todo el barro al pueblo para limpiar las casas y y entonces esto es chistoso porque puedes ver ahora se ve no la la diferencia este entonces es lo mismo que esto es decir un carboneato hace dos años pero después a cada cultivo que se hace se ha trabajado y son las albergine que están y son las albergine que están que yo no me gustan no bueno me arruinaría si todo fuera así y este es el carboneato hace dos años tenemos rotación sin trabajar con un aporte de acolchado orgánico y este es el carboneato de ahora ya es decir lo triste es volver a mirarlo de aquí un momento yo si queréis si no sé si os recordáis como habéis visto los melón que estaban allí y estos melón podemos andar por aquí ver que estoy bastante orgulloso de mis pimientos bueno que que si este tomate de penjar sacaremos cosas si puedes pasar ahí bueno lo que es verde aquí es planta no los trapicháis y el melón no los trapicháis vale pero aquí a esto es a mí algo poco pero es que es que nos ha ido muy bien y están cargados y una pena el albergine lo hemos sacado más o menos todo hemos tenido algo ahora se acumula este tomate este es un tomate de ensalada es rastrero os invito a coger una y probarlo si queréis se llama grushovka es un tomate muy político significa pequeña pera es de del lago baikal están bien están cargadas a las plantas crecen el pimiento el pebrot los pebrot bueno ahora la planta se ha caído ahora hay dos plantas aquí pero esta planta esta planta de pebrot gordos así suelen tener un problema que es el cul cagat que se 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 en es el experimento esto es el experimento y es tan fatal si el experimento con la universidad aquí es para vender y hacerse rico no funcionará pero vivir sí la idea es el pimiento es muy tiene mucho problema y el tomate también de culcagat es decir deficiencia de absorción del cal que muchas veces es por irregularidad del riego si riegas demasiado o si riegas poco las raíces se pudren a la punta no absorben bien o falta agua para absorber el calcio pues nosotros que estamos regando como os he contado una vez a la semana a veces o dos veces de seguida porque hay agua en el canal no tenemos no diré ningún pero no alguien está esta vez y la planta es verde tiene ha cuajado todo la producción aquí que ya empezaremos a sacar a otra y está floreciendo tiene comida y aquí hace 66 años que no le tiramos abono solo aporte cada dos años tres años según que de poda en superficie y una rotación así un boom aquí tenemos la poda detrás que tenemos que triturar pero es feina mejor que te lo traiga gratis de para no pagar la de la deshetería pero esto y esto entonces esto es la plantación tardiva y aquí hemos probado de hacer la poda de hasta la t así bueno no sé es la primera vez que lo hacemos no sé es la esto está plantado el 15 de julio de junio la tiene un mes y diez días y esta es fuerza tirán pum 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 gruso que es una variada rastrera pues guarda la semilla si quieres si esta es rastrera y es de comer y es muy precoz gruso del lago baikal pequeña pera en ruso si entendí bien vale y es interesante porque es bastante precoz y este año lo hemos plantado tarde allí en este trozo que nos sobraba del pimiento y viene pero pero se ha cargado bien y estoy contento y el melón yo sospecho que irá bien también y esto era un poco lo que quería y ahora podemos volver a mirar l'agua aquí o responder a las preguntas o el bicho de girona o o o dices que no había mucha gente pregunta pregunta ¿aquest sistema de no llaura es viable ferlo per inundació o si es fan els socs impedirían? pues cuando inundas según el tipo de socs y según donde tendrás agua suficiente que irá yo creo a todo tenemos hecho unas parcelas que regaremos a inundación porque no tenemos sistema y lo tenemos que conformar y comprobar que que pasó a que este año con el tema de que no sabíamos si tendríamos agua hemos dicho nos concentramos en el gota a gota y no probamos el regamanta porque quizás no tendríamos prou pero a la hora de incorporar las restas de cultivos y a picarlas y tal el peta que tiene la forma de peta para regalas no dificultaría tú volverías a pasar el disco en el medio para volver a conformar o sea todo el bancal no lo trabajas pero sí que vuelves a conformarlo por si sobre todo los ratulín cuando paras de trabajar hay un efecto ratulín que puede pasar y entonces porque están felices o topillos bueno de todo a veces hay campo hay ratas también pero bueno y conejo bueno puede pasar de todo pero que te vienes en su casa y te desmontan el el surco entonces bueno volver a pasarlo tampoco digo que hay que ser dogmático sino volver a conformar pero en mientras no pasas al turbo mix tu tierra en la fresa es como un turbo mix ، meter una cosa viva adentro y después no tarda en recuperarse esta cosa viva porque las machacado que si yo creo que si hay agua hay vida entonces si logras regar claro, el tema también es que si no conformas otra vez quizás se te infiltrará muchísimo y entonces regar a manta una cosa que se te infiltra mucho es complicado, sería regar cada tres semanas no sé estamos probando y cruzando dedos que llueva la picadora os puede pasar bien que ahora que haya el sol si, esto no es el gran el gran problema pero bueno, en llano pues puede ser más fácil parece esta es la que estaba trabajada, esta es la que con carboniato hace dos años, igual que aquí pero sin trabajar, solo aportando un acolchado una rotación sin trabajar y esta es el carboniato de este año y yo creo que solo de mirar veis, como aquí hubo una dispersión de arcila y de limo que aún no han caído mientras que aquí ya ya se está mucho mejor aquí es que no desde el principio no hubo casi nada de dispersión y este o sea que cuando hacemos este chute de vida al principio en dos o tres meses pum la vida dice tac ya estoy en casa estoy estructurando las paredes aguanto todo y que ni cuando llueva no se va a ir nada por la ventana vale la prueba de la resistencia al agua es una prueba así exacta de la erosión que vendría con en teoría que iría el más rápido y el más lento en cuanto a la infiltración y no pasó esto bueno es que lo medimos mal pero yo creo que saldría bien tiene que salir bien pues entonces la idea era tancar la jornada no sé si tienes algo más por decir o por proponer una actividad después pero tancaremos yo tengo algo que si vols clavar la pala aquí ahora hay la malla y no se puede pero si vas por aquel corredor podemos hacer después si lo deseo la pala no se clava más que 10 centímetros para bajar más que 10 centímetros has de hacer muy fuerte y quizás no lo aconsegueixes es decir que aquí que aporta una regeneración de 7 años sin que armoniado ha regenerado potser 10 centímetros 8, 10, 12 pero la tierra de sota está está muy compacta pero está coñando es decir que con estos 10 centímetros funciona imagínate si hagués hecho carmoniaco ya lo haría ya lo haría rico y todo aquí entonces ha sido a base de perder cuillitas cuse paja en una rotación de alcatrofa melón y así la tierra se compactó y después intenté calabaza no funcionó melón tampoco y a cabo de tres años que había un montón de grama de hierba de mala hierba que estaban creciendo a tope la vida funcionó y se estructuró y seguramente que se estructuró en profundidad porque cuando llueve un día volverá a llover pero cuando llueve no se encharca gaera venada aquí y está funcionando muy bien y las plantas bajan las raíces y regamos una vez a la semana pimientos y no tenemos problemas que esto es un indicador un campesino y ya está pero para no nos arruinamos porque solo lo hicimos en dos mil metros cuadrados pero o sea que que la vida funciona pero con carboñato la vida es más fácil más dulce o más bueno en nuestro caso y después de gusto seguramente será mejor sí estem mirando amb el chumar que ens ho vam mirar l'any passat ha citat de bona materia orgánica de repercutir el gusto sí bueno l'excés l'excés de nitrogen produeyeix més pero el tomáquet queda menos productes bioactivos i ahora y ahora con el moniato lo hemos mirado y ahora comenzamos a tener los primeros resultados también hay una tendencia así que los antioxidantes se favorecen en situación de más carbón y no y no y el más nitrogen Los residuantes de las plantas están en menos, en menos de lo que estarían si se trabajaba en unas condiciones más naturales, ecológicas, como le volgáis decir. Sí, ahora ya está dicho. Bueno, pues buena tarda. Yo os parlo como, encara president de la ADB del Baix Llobregat, de Horta, y como pagés, que encara que no os sembli, un pagés convencional, que diríeu, bueno, aquí que fem o aquí que estem d'això. Va al punt d'inflexió, a l'últim punt d'inflexió, el que va fer ja l'última gota, que va ser el got, va ser quan la crisi de la DOB, que va pujar tant i tot això. I llavors, clar, es ha de mirar i tenim que dir, bueno, quina solució li donem a tot això. I llavors és quan estàs en un punt de crisi total, és quan t'espaviles, i llavors mires, i llavors entens que la terra és una font de vida, que té d'haver un equilibri, que té d'haver una fertilitat, que no és un substracte inert, que tenim d'aprofitar-nos que hi ha una vida i que tenim que donar-li vida. Feia anys enrere, em vaig trobar amb l'Olivier i la Rocío, i em va agafar i em va, mira, tenen unes quantes freses, però, i llavors em van abandonar, hòstia, que és tan bona. Anàvem amb la dona, agafa l'Olivier, punxa el terra, i dic, hòstia, dic, coño, dic, això és el que em van ensenyar a mi l'escola, que és l'estructura perfecta d'un terra. Una textura que sempre ens havien dit al col·legi, que sigui com un pa. Una estructura de pa. Dius, bueno, doncs, bueno, això és el que... I com ho has fet? Doncs mira, ho hem fet així, així, així. Vale. Tu, dius, vale, sí, m'ho crec, però fins a aquest punt. Torna a haver un altre, d'això, tu continues amb la teva espiral, i, va, un altre, el tio aquest agafa i fot un altre camp allà al costat. I dius, bueno, a veure què passa. I llavors veus que fa colla al moniatu, i llavors a darrere, doncs que planta, i les plantes són bones, i les plantes són de qualitat, i les plantes són bé. I llavors dius, ostres, poder al camí és un altre. I ens hem ajuntat uns quants pagesos, n'hi ha ecos, la majoria, i n'hi ha alguns que són convencionals. I llavors, doncs, per dir, ostres, quin és el camí? Nosaltres fem lluita integrada, però cada vegada, nosaltres la lluita integrada, cada vegada estem anant més cap a l'eco. I l'eco també està agafant coses més aviat d'ajuda, amb uns productes que abans no es podien fer, o amb el que sigui. Jo crec que la funció de la jornada d'avui és demostrar, de dir, no sols tenim que collir, tenim que mirar també el terra, com la vida es desenvolupa allà, i com tenim que treure-ho, mirant que l'estructura del terra sigui bona, que sigui un bon drenatge, i que sigui, doncs, una bona qualitat, i que sigui, sobretot, 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 a part de tot, és que sigui rentable pel pagès. Perquè, al cap, el que busquem és que al pagès ens guanyem la vida, que per això és la nostra feina. No fem de pagès perquè ens agrada, no, no, que a part que sí que ens agrada, però volem guanyar-nos la vida, i volem guanyar-nos la vida amb totes les coses. Bueno, i a part d'això, doncs, ja, doncs, res més, donar les gràcies, i que estem... Dime, dime. És a hora. Sí. Los futuros pagès, que se puede, hay futuro, los jóvenes, o así, y cuando les enganchan la caña, ja està, aviam. Y necesitamos relevo generacional, y se puede vivir, y estamos felices. Claro, bueno, bueno, aquesta és l'altra, aviam, els futuros pagèsos, lo que tenim que mirar, i que d'això, que ens tenim que guanyar molt bé la vida, perquè treballem molt, doncs, tenim que guanyar molt, i punto, s'ha acabat. No, no, no tenim que ser pobrets i alegrets, no, tenim que guanyar-nos bé la vida, i ja està. Si hi hagi colà, en el peró, perquè de la paixer, tu hi hagi... Y les lombrices podran dormir tranquilles. No, no duermen, treballen 24 hores. Doncs ja està. Vale, doncs, vinga. Moltes gràcies. 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 Gràcies.